Amiga, Cristina Velázquez, me permite entrevistarla para mi página y para mi programa en vivo. Lo vamos a pedir, se puede ponerse ahí un poquitito. Bueno, lamentablemente hay que soportar la basura acá en pleno centro de la plaza. La verdad, ¿no? Es basura por todos lados y es una vergüenza. Han venido un montón de turistas y que se veía era basura, nada más en la calle. Ya es una vergüenza. Qué lástima, ¿no? Cuando este es el paseo principal, el living de una casa debería estar totalmente limpio, ¿no? Sí, la verdad, la verdad. Pero ya no sabemos qué hacer, ya. Ya no... no, no sé, ya si hay solución de esto. Puede ser que haya una solución de esto, ya que recojan la basura es una vergüenza. Pero en la plaza pasa todo el mundo y las calles, los perros, sacando las bolsas de la basura. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Bueno, fuera de eso, la vemos acá también lo que tiene que ver... Bueno, ustedes piensan igual que la mayoría de la gente, ¿no? Bueno, ¿qué opinión tiene con respecto a esta campaña? Ustedes sabemos que, bien peronista, creo que se vive un... algo muy especial, ¿no? Nosotros los peronistas, ¿no? Para este domingo. Bueno, bueno, bueno. Te voy a decir que capaz que sea más peronista que los que se postulan ahora. Capaz que sea... soy más peronista que los que se postulan ahora. Bueno, pero casa, milito, en la juventud peronista. Sí, sí, sí. Creo que el único peronista es real, ¿no? No, no. Yo a casa lo conozco y no lo conozco de ahora. Yo lo conozco hace mucho tiempo. Tuve la oportunidad, gracias a Dios, de conocerlo hace mucho tiempo a él. Porque muchas veces fui a la legislatura por trámites y, bueno, tuve la oportunidad de conocerlo. Aparte que es un hombre muy humilde. Es un hombre muy bueno, muy humilde. Así que esperemos, esperemos que tenga suerte el domingo y que la gente lo vote. Que la gente lo vote para que sigamos con el mismo proyecto de Béder. Porque nosotros no tenemos que cortar el proyecto de Béder. Entonces tenemos que seguir. Béder se nos va. Y a Béder le tenemos que dar las gracias de todo lo que ha hecho. Porque hizo mucho. Fuera que hizo obligación, pero hizo mucho. Hizo mucho. Bueno, pero a todos votamos, ¿para qué? Para que trabajara, ¿no es cierto? Entonces tienen la obligación de hacerlo, pero son muy contraditos los que lo hacen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a seguir con el proyecto de Béder? Y una lástima que se nos vaya porque ha peleado mucho y ha pechado mucho por Chilecito. Ha hecho muchas cosas por Chilecito. Así que bueno, esperemos que la gente el domingo se ponga las pilas, como decimos todos nosotros. Y bueno, y lo votemos a salir en casa porque es la única solución que tenemos. Yo te digo, a vos a ti no lo conozco. Lo conozco de las propagandas de la televisión. Lo conozco de la mano de quien lo llevo Béder Herrera a ser ministro. Este, que hizo la licitación de Sancho, pero gracias a quién lo hizo él. A Béder. A Béder, porque es el gobernador. Si no, él no hubiese hecho nada. Y no hubiera estado de ministro tampoco. Entonces aclaremos todo esto. Y bueno, yo te digo, no, no, no lo conozco. Lo conozco de las propagandas de la rioca, de los que, de la licitación de Sancho. Y él ha hecho, pero ya te vuelvo a repetir, lo ha hecho gracias al Béder. Gracias al gobernador nuestro. Y no tenemos que ser desagradecidos tampoco. Porque Béder ha hecho muchas cosas, muchas cosas por Chilecito. Ha adelantado mucho Chilecito. Hizo muchas viviendas, arreglos de viviendas. Y bueno, hizo muchas cosas que la gente no sabe. No es que yo lo cuente, sino que la gente lo sabe. Está bien. Usted como peronista, ¿qué pide al peronismo y mayormente a la gente, no? Ir a votar, por ende, el domingo. El domingo, el domingo, este, nos levantemos y vamos a votar. Vamos a votar, porque es la obligación nuestra ir a votar. Este, y bueno, tendremos que votar de hacer. Y yo, porque te digo, porque tenemos que seguir. Tenemos que seguir con, este, como te vuelvo a repetir, este, con los proyectos de Béder. Entonces, el domingo nos levantemos y nos vamos a votar, si Dios quiere, y la Virgen nos ayuda. Y que lo ayude a ese hombre. Que lo ayude, ¿para qué? Para que siga peleando con Chilecito, progresando Chilecito. Porque a Chilecito no lo va a dejar afuera. Porque él es del norte. Es un hombre muy humilde. Es un hombre muy humilde. Entonces, no, no lo va, no, este, Sergio nos va a ayudar, nos va a ayudar. Así que el domingo, si Dios quiere, bueno, este, nos tenemos que levantar todos los chileciteños y ir a votar de hacer su casa. Es lo único que nos queda, Daniel. Es lo único que nos queda, Daniel. Para el gobierno. Gracias. No, de nada, Daniel.